Mi experiencia como becario de Shaika fue una experiencia inolvidable y muy enriquecedora desde lo profesional. Tuve la suerte de viajar en el año 2015 con una beca a Tokio. Fui a estudiar 40 días el sistema de las ciudades de Japón al Ministerio, a la Escuela de Gobiernos Locales del Ministerio del Interior de Japón. El Ministerio del Interior de Japón tiene una escuela de gobierno, cosa que acá parece a veces medio extraño, donde todos los funcionarios que trabajan en ciudades o en provincias van a hacer cursos para especializarse en las áreas que les pueda tocar. Área de hacienda, de gestión, de residuos. Y bueno, tuvimos la posibilidad con otros 20 personas de todo el mundo de ir a estudiar y a comprender el sistema de gobiernos locales de Japón, que es bien interesante. Bueno, se supone entonces que la experiencia ha sido muy buena, y no sé si de todo lo que has podido aprender en Japón se puede implementar algunas de las cuestiones aquí en la Argentina. Mirá, sí, la verdad que fue muy interesante poder ver en primera vista cómo los funcionarios locales llevan adelante sus tareas en distintas áreas de trabajo. Y no solo estuvimos en la Escuela de Gobierno de Tokio, sino también Saika nos organizó visitas a municipalidades y a ciudades de distintos lugares de Japón. Entonces tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de aprender sobre la ciudad modelo de eficiencia energética e ir a hablar con sus protagonistas. Tuvimos la posibilidad de ir a Osaka y conocer sistemas de renta. Tuvimos la posibilidad de ir a COBE y conocer cómo se preparaban para las emergencias. La verdad que el programa fue muy interesante, esta posibilidad de intercambiar entre la teoría y la práctica y hablar con protagonistas. Creo que eso, desde lo personal, fue una gran experiencia. Yo en ese momento trabajaba con ciudades de Argentina desde la función pública del Ministerio Interior. La verdad que contrastar estados del arte, de cómo se llevan adelante y cómo se forman los funcionarios de ciudades de distintos países, bueno, sin duda disparó un montón de posibilidades de trabajo y cosas a mejorar y también a aprender. Claro. Bueno, lo que veo también es que desde hace más de 10 años diseñás estrategias para ciudades inteligentes, ¿no? Y qué mejor en este momento o el momento que se viene después de la pandemia tal vez a empezar a aplicar este tipo de estrategias, ¿no? Entiendo que hoy nos vas a hablar de eso. Sí, sí. La idea era poder conversar sobre cómo las ciudades, ámbito donde sucede toda nuestra vida, ¿no? Porque las ciudades son motores de crecimiento, porque todos vivimos en ciudades, porque la verdad que es una escala que nos permite resolver problemas y en este caso temas vinculados con la pandemia, pensar cómo las ciudades del mundo se habían preparado para mitigar el riesgo que significa esta pandemia y qué se podía aprender de ciudades y qué estábamos haciendo nosotros. Claro. La verdad que cuando uno piensa en temas de ciudades inteligentes, en qué es una ciudad inteligente, al principio lo primero que uno puede imaginar es una ciudad muy tecnológica o tecnificada. Y la verdad que no, ¿no? Una ciudad inteligente, primero, tendría que ver con una ciudad que está muy centrada en su estrategia de desarrollo, en los ciudadanos. Sí. En cómo un ciudadano puede hacer para vivir mejor la ciudad. En ese sentido podría decir que una ciudad inteligente es una ciudad vivible, una ciudad agradable, ¿no? Una ciudad que mejora sus funciones urbanas apoyadas, sí, en la tecnología. Entonces una ciudad inteligente es aquella que se apoya a la tecnología para hacer más vivible esa ciudad, ¿no? A veces puede ser una ciudad inteligente que enfoque su estrategia en la tecnología implementada a la eficiencia energética o a la movilidad o a la economía, que sean ciudades competitivas y emprendedoras. Depende de qué modelo de ciudad estemos hablando y ahí entendemos cómo la tecnología puede ayudar a que esa ciudad sea un poco más inteligente, para decirlo de alguna forma. Y ¿podemos saber características de ciudades inteligentes? No sé si vos tenés algunos detalles. Mirá, a grandes rasgos se podría hablar que hay tres tipos de ciudades inteligentes. Una ciudad inteligente más del estilo europeo, donde la tecnología apoya, facilita a las ciudades a que mejoren sus funciones urbanas, es decir, que son ciudades por ahí más viejas, que planifican, que adaptan, que tiene soluciones orientadas al ciudadano. Y un modelo podría ser, dentro de los europeos, Barcelona. Otro modelo de ciudad inteligente para tener en cuenta podría ser el modelo norteamericano, el modelo de Silicon Valley, de San Francisco, donde las soluciones que propone esa ciudad están más orientadas al consumidor, no tanto al ciudadano, sino, bueno, a cómo se comercializa esa solución. Y después podríamos pensar un modelo latinoamericano, de ciudades escalables, ciudades donde de a poco se van probando tecnologías que luego se van masificando a distintas áreas de gobierno. Esas, podría decir, que a grandes rasgos son los tres modelos. A mí me gusta incluir un cuarto, obviamente por nuestra formación y por nuestro contacto con Japón, que es el modelo asiático. Bueno, el modelo asiático de ciudad inteligente es bien amplio, ¿no? Asia es un continente enorme y hay miles de modelos. Yo diría que el modelo japonés de ciudad inteligente es una mezcla entre el europeo y el americano, donde hoy las ciudades inteligentes de Japón obviamente se destacan por el transporte urbano. La verdad que si tuviste la posibilidad de estar en Japón, me imagino, viajar en transporte público es un placer. Entonces podemos decir que la movilidad es muy buena. Pero el modelo japonés se destaca en todo lo que tiene que ver con eficiencia energética. Sí. Y en eso hacen punta. Y en cómo la inteligencia artificial también está enfocada en los procesos de eficiencia energética. Y cómo la tecnología también ayuda a las poblaciones mayores de las ciudades de Japón. Ahí también se destaca bastante el modelo japonés. Bueno, y obviamente el tema de las ciudades inteligentes ya es una realidad, ¿no? En mayor o menor medida, depende de cada país, ¿no? Cómo están aplicando esta tecnología. Yo no sé cómo han de alguna manera respondido ante la crisis de la pandemia en las distintas ciudades inteligentes. Sí. Mira, a grandes rasgos, todas las ciudades lo primero que hicieron fueron cerrarse. Ante el miedo implementaron estas cuarentenas masivas donde se determinaron estas actividades esenciales permitidas, donde se hicieron testeos. Y bueno, estas cuarentenas masivas tuvieron impactos económicos o impactos sociales muy complicados. Caídas récord de la producción y del empleo, problemas sociales. Esa fue la primera solución que implementaron las ciudades, ¿no? Se cerraron. Sí. Después, en medio de ese cerramiento, tuvieron que readaptar las ciudades, ¿no? Y hicieron muchas intervenciones de lo que se llama urbanismo táctico, es decir, intervenciones de bajo costo, de corto plazo, escalables, por ejemplo, ¿no? Ampliar una vereda sacando los autos de las calles para que la gente pueda caminar más cómodo por la vereda garantizando ese distanciamiento social. Esa fue una solución, ¿no? Las ciudades implementaron acciones de urbanismo táctico. Después, llevaron adelante restricciones de la movilidad y transporte público, que lo vivimos acá en Buenos Aires, ¿no? Y otras ciudades, las más inteligentes o las ciudades más tecnologizadas, llevaron adelante estrategias de datos, ¿no? Utilizaron esto que se llama el Big Data y la inteligencia artificial para, a partir de sensores, vigilar a la población, hacer testeos, controlar cómo se movían. Y ahí las ciudades asiáticas se distinguieron bastante, ¿no? Porque con algunas características bastante restrictivas al tema de los derechos individuales o tal vez de los datos privados. Es una cuestión que habrá que pensar cómo la tecnología, si bien nos facilita un montón de cosas, por ahí nos restringe otros, ¿no? Esto lo que tiene que ver con el derecho a la privacidad es un tema a tener en cuenta a la hora de implementar soluciones, ¿no? Sí. Así que te diría que, a grandes rasgos, eso es lo que hicieron las ciudades. Japón tuvo una respuesta antigua, perdón, una respuesta ambigua para ya pensar en el modelo japonés, porque estuvo por ahí más enfocado al principio en concentrado en que la pandemia no afecta a las Olimpíadas y, bueno, cuando después se dejó de lado que no iban a realizar las Olimpíadas, sí llevaron adelante soluciones más masivas respecto a la utilización de inteligencia artificial y de Internet de las Cosas para las poblaciones vulnerables, ¿no? Pero te diría que el gran ganador de todos estos procesos es la digitalización, se digitalizó todo, todo, ¿no? Nosotros, de hecho, estamos hoy atravesando, estamos teniendo este programa a través de una plataforma digital. Sí. Bueno, precisamente... Como externalidad positiva puede ser esa. Sí, precisamente te iba a preguntar lo que se viene, ¿no? Porque ya ahora, ¿no?, con este tema de la pandemia va a haber un antes y un después del COVID-19, ¿no? Entonces, ¿qué se viene, no? Yo creo que estamos adelantando varios pasos. La nueva normalidad, ¿no? ¿Qué será la nueva normalidad? Y cómo estas ciudades van a poder adaptarse a la nueva tecnología y demás, ¿no? Sí, creo que hay tendencias que han llegado para quedarse, ¿no? Esto de lo que decía de la digitalización. Pensamos nosotros siempre, desde la oportunidad de prestar soluciones, bueno, ¿cómo podemos hacer que los gobiernos se convenzan que tienen que digitalizar, que tienen que hacer turnos electrónicos, que el ciudadano tiene que estar en menos contacto con el edificio público, con las colas? Bueno, en este momento hay un gran empuje a la digitalización. El COVID es un fuerte acelerador de digitalizar todo, para decirlo de alguna forma. Lo gubernamental, por un lado, pero también el comercio, también todo lo que tiene que ver con la distribución de bienes y servicios, las economías de plataforma, que a veces están un poco en... se los mira de reojos, la verdad que las soluciones de plataforma, de delivery, fueron uno de los sectores que se puso al hombro esta cuarentena, para decirlo de alguna forma, ¿no? Porque también facilitó que muchos negocios no tuvieran que cerrar, o que muchos restaurantes pudieran también entregar su comida. Y tal vez cambie mucho el sistema de trabajo, ¿no? Habría que pensar si esta forma de teletrabajo quedó para cambiarse. Habría que pensar si las ciudades van a seguir siendo radiales, donde todos nos dirigimos a un centro de trabajar. Habrá que pensar si los locales de oficinas seguirán siendo útiles en las ciudades del futuro. Bueno, habrá que pensar si viene a una ciudad más cercana, ¿no? Hay algunos urbanistas que hablan de la ciudad de los 15 minutos. Ajá. ¿Cómo es eso? Que las ciudades van a empezar a ser más chiquitas, donde uno va a poder acceder a bienes y a servicios a una distancia caminable de 15 minutos. Ah, bueno. Que puede hacer todo. Sería ideal. Excelente. Sí. Pensar en una escala más urbana de ciudades. Y hay ciudades que ya lo vienen haciendo, ¿no? Bueno, Barcelona hace rato que viene innovando en temas de ciudades más mixtas, de espacios de uso mixto, ciudades de cercanía, ¿no? Sacar a los autos de lado, esa es otra tendencia que se viene. Eso sí. Las bicicletas, utilizar las bicicletas. O no, directamente caminar. 15 minutos no es nada, ¿no? Caminar, ¿no? Y pensando que el transporte público es un lugar de riesgo de contagio. Sí. Bueno, pensar de qué manera por ahí ciudades planas pueden planificar una estrategia de movilidad más sustentable, no motorizada, de bicicendas. Hay ciudades como, por ejemplo, Milán, ¿no? Milán está pensando seriamente retirar al auto del centro para siempre. Milán, París, Bogotá, Barcelona. Todos están pensando volver a hacer las ciudades a una escala un poco más humana. Más vivible, ¿no? Sí. Entonces ahí la ciudad inteligente no tiene tanto que ver con la tecnología. Tiene que ver con hacerla a una escala más cercana. Veo que en tu caso vas a tener mucho trabajo de aquí en adelante. Si bien ya lo tenías, pero va a haber un gran cambio, ¿sí? Y grandes estrategias a seguir después del COVID-19. Así que, nada, me encantan los conceptos que has brindado. Y creo que es un tema que da para mucho más, ¿no? Para hablar. Sí, sí. Creo que es un tema que llegó para quedarse siempre y cuando vaya de la mano de la conectividad. Es así. Las ciudades inteligentes van de la mano de la conectividad, por más que sean muy tecnificados, ¿no? Tiene que haber muy buena conectividad. Tenemos que pensar que la democratización de la tecnología, hoy todos tenemos celulares muy potentes. En tanto en cuanto sigamos teniendo estrategias de conectividad de 5G, de 4G, ciudades conectadas, vamos a poder pensar ciudades un poco más accesibles. Así que, sí, esperemos que realmente los gobiernos se pongan al frente de esta agenda de digitalizar y de simplificar la vida del ciudadano también. Sí, sí. La verdad que es un momento de reflexión, de saber dónde uno está ubicado, ¿no? A partir de esto es lo que vos decís, la conectividad, ¿no? Porque hay países o ciudades más adelantados que otros, pero también hay que pensar aquellos que están relegados, ¿no? Y la verdad que no es muy justo y ante esta situación es donde más se ven estas falencias, ¿no? Que los gobernantes tienen que cuidar, ¿no? Al ciudadano. Los gobernantes y las empresas, ¿no? Pensemos que nosotros hoy estamos pidiéndole a nuestros empleados o a nuestros colegas que trabajan desde su casa. Pensemos, ¿todos tienen la capacidad de infraestructura, de equipamiento o la habilidad para trabajar digitalmente desde tu casa? Sí, es un tema para reflexionar y analizar. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por este contacto. Desde ya, cualquier otro tema o datos que quieran saber, obviamente pueden dirigirse a las redes sociales o los datos de comunicación de APHA, ¿sí? Por supuesto, sí. Me encuentran a mí en las redes sociales o también a APHA, que estamos en Facebook, Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube, ¿no? Y, por supuesto, nuestra página que es apha.com.ar. Ahí estamos llevando adelante un montón de seminarios para reflexionar sobre la pandemia con los becarios de todo el país. Así que también los invitamos a que se sumen a pensar con nosotros un poco el futuro que se viene en nuestros territorios. Es así. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio Argons, presidente de la Asociación Becarios de Japón, APHA. Y, por supuesto, vamos a seguir en contacto para seguir hablando de este y otros temas, ¿sí? Gracias, Ricardo, a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Es así. Ignacio Argons, presidente de APHA, ha estado aquí en Japón hoy. Y cerramos este segmento de esta manera. Auspició este momento APHA, Asociación de Becarios de Japón en Argentina. Asociación de Becarios de Japón en Argentina.